La grabación está grabando Efectivamente Así Ah mira pues hay una notificación Abajo donde dice que está grabando Ufas 10 de 10 OBS Acompañas a la jungla Acabo de encontrar un Un corazón Ah puta Pues si wey Aca el shift Me manda la La breta luminosa Ah porque estás ahorita debajo del agua ¿Cuál es? ¿El agua? No wey Ah si wey Oh shit Oh verga La que esquive ¿no? La que nos pusiste Ni vi que pasó Que buen luz Dicen los La negra Mmm que luz Si wey No de oro Por eso es mala idea ir juntos El meme de Del wey donde está como que gritando El otro que trae No puedes matar a tus compañeros por oro Ah si Dos de oro ¿Cuál? Que ven ¿no? Ah chica tu madre Arco de plata Estropeado Comida papi A mejor el pico de hierro El pico de hierro no tiene mucho cambio al de... Se cambia un poquito la potencia Que diga surf, que cambia eso no Ya tengo dos Oh, cofre dorado Ese cofre suena a... Se explota, güey Ah, bro También el cofre puede estar conectado a una piedra ¿De serio? Sí, porque el cofre está justo debajo de una piedra Tengo 20 pociones de recuperación ¿20? Oye, ¿de dónde la sacaste? A ver si encuentras algo, Octavio Es lo que quieres explorar, eh O la virga, qué pedo Wachin, wachin, wachin este pedo ¿Cuántas trampas ahí protegiendo solo un cofre? Tengo por que tenga pura mamada, ¿no? Eh, lo dudo O sea, son dos TNTs, güey Ah, no mames, qué pedo Los dardos Los dardos Los dardos Los dardos y la bola de... La piedra Dale ¿Y qué traes allá? ¡Oh, y aún así me mató! ¿Qué me mató? El otro dardo Sí, hay otro dardo en la derecha, no me di cuenta Hijo de su puta madre Te viene a encerrarme como... Caracha, güey Oh, y luego hay zombies aquí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Una hada? ¿De las que salen en la versión? Ah, y... ¿Dejarmo? Pues no me hace nada ¿Y no la puedo matar? ¿Qué pedo? Ah, ya sí, 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 son este... Son nuevas hadas, son... ¿Cómo se llaman? Nada más son visuales Ojo Ya me habías tratado por nada Son como las de Link, ¿no? Uy, hijo de su puta madre Ey Pues esa mina estaba buena, yo creo que voy a ir ahí para allá No Mamis, nada más cuántas trampas a él Protegiendo... Protegiendo un poco el croce Ajá ¿Habrá trampas en las Islas del Cielo? Ya sería muy... Son tantas, Félix A ver si me te lo... Minando Ah, no Porque el mapa... ¿Por qué? Porque yo estoy minando donde está minando Y allá me podría hacer el báculo de Amatista también ¿Para qué? Para ser mago, papi Super útil, tu pedo Terror el topacio, mami A ver, toma, toma, toma A ver, toma, toma, toma ¿Tampoco me ves ahí? Veo que estás... Corre, corre, corre hacia el lado derecho, güey Estoy en la casa ya No, pues no, papi Mejor déjala en un cofre y ya la agarro ya Pero bueno, me alumbra, gracias Sí, nada más son... Pues como cualquier animal Uh, me llevó a una casa Me va a violar Qué sin... Dice el asema que no tiene patas No lo sabes, está muy chiquita Sí, eh, me llevó un cofre y la agarra, güey No manches ¿En serio? ¿Será explosivo? Sí, de repente... Este... Se alejó de mí y me guió al cofre Oh... No sabía que tuvieran... No sabía que tuvieran utilidad las hadas, entonces Oh, es que... Viene hacia mí sola, eh Oh, ya, ya, ya Te la encontraste en un... Una mina Ajá Y de hecho acaba de morir Creo que nada sí le parece, eh Oh, qué pedo Pues gracias, Adita Oh, qué pedo, me soltó un banana split Consumible Eh... Make like a banana split Aumenta la regeneración de vida a 10 minutos de duración Ah, pues... Toma chango tu banana Toma comida Comida, papi, dice ¿No se regenera? No Pues lo único... Los únicos que no valen verga son las de dardos Cuatro... Cuatro bolas Oh, pinche slime Oh, pinche slime Perdón Acá muérete, pinche pinky Hombre, eso hasta parece que se va a pelear con... Jefe Órale, puto Órale, puto Dame el invocador Dame el invocador Invocador Dame el invocador Dame el invocador Perro Cuánto te queda vida? Ah, me mató primero No te vayas, no te vayas del spawn No te vayas del spawn ¿Está por intentar ver la vida que tenía? Mmm... Sí, hay muchas trapas igual protegidas en ese cofre, Octavio Voy a ver si me muero Madre... Esas pociones de detección del peligro, ¿cómo sirven aquí ahorita? Sí De modo maestro Están... De hecho es una pendejada no hacer ahorita pociones de... Convienen? No... Sí, güey... No, hombre, otro corazón, mami Ahorita, o sea, para empezar a minar, yo creo que sí nos conviene hacer botis de espeólogo, minería y todo ese pedo Ahorita Todo el oro que juntemos que se siga para las poses El único pedo es de que como estamos en pre-hardmode y todo ese pedo Pues... No nos... No aparecen las... No mami Las... Ay... Las plantitas brillantes, pues Esas solamente... Bueno, aparecen ya un poquito más común hasta el hardmode ¿Vos sabes que también sirve tuve? Este... De lo que quitaste de las trampas, conseguiste un explosivo Ah Eh... Ponte lo... Puedes ver los cables Oh, con explosivos, no sabía ¿Qué nada más era con... Con los mismos cables o con las... Eh... Lo acabo de descubrir, eh, pero... Igual sí sirve ¿Qué nada más era con las trampas de dardos? Puta mamada, mi Dios ¿Por qué agarraste el cofre? No, agarré otro No, no, por ahí Tengo ganas de abrir esos rufes, pero como se... ¿No? ¿Sos rufes? ¿Dame? ¿Que venciólo? Corto, Octavio No, que me aflenta Dos minutos, no sé la apariencia